Al aire, con Gair Rall y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, hola, hola Mérida, nos encontramos en el estado Mérida. Y usted dirá, tanta lluvia, ¿dónde está el equipo del programa Al Aire? El programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Bueno, nos encontramos en el sector Llano del Ato. Estamos en el municipio de Rangel, en el estado Mérida, en Mucuchíes, además con un clima privilegiado, maravilloso. Mira, definitivamente cada vez me siento más, pero más orgulloso de ser venezolano. Y más orgulloso de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, que incluso todos estas tierras para dar la libertad de gran parte del pueblo latinoamericano. Y definitivamente fueron nuestros llaneros, fueron nuestros indígenas, fueron nuestros orientales que cruzaron estas tierras para brindar libertad a un gran pueblo, como lo fue el pueblo que soñó Bolívar, el pueblo de la Gran Colombia. Mira, decirles que estamos en la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Además, decía yo, un clima privilegiado, porque es que si algo tiene el estado Mérida, es que cada población tiene su encanto. Y justo donde estamos, tenemos un clima maravilloso que por cierto nos impidió estar al aire libre, que además era la propuesta inicial que teníamos. Bueno, tocó mover todo el equipo, escasos minutos para estar al aire, para poder garantizar además la transmisión en óptimas condiciones. Trataremos de que el clima nos ayude, Pedro, para que ya en la última parte ustedes puedan disfrutar, al igual que nosotros, de este lugar privilegiado en donde nos encontramos. Y es que el clima, hablaba Air del clima, el clima es fenomenal, el clima es divino. Bueno, y así dicen que el venezolano es flojo. Yo les invito a aquellos que critican al venezolano para que vean y se metan en las cotizas de los trabajadores del campo de esta zona del estado Mérida, donde desde las 4 de la mañana ya están levantando, desafiando el frío, la lluvia, para comenzar a trabajar el campo venezolano. Mire, ya tenemos con nosotros nuestro primer invitado. Bueno, él es nuestro invitado en el programa, nosotros somos los invitados al estado, el protector del estado Mérida, Jason Guzmán nos acompaña. Aquella invitación, recuerdan, que nos hizo en el estudio 4 venezolana de televisión, cuando conversamos acerca de otros temas, se hizo realidad. Y hoy estamos acá, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, saludos Venezuela, hoy desde el estado Mérida, desde el llano de Lato, estamos transmitiendo este programa. Gracias a ustedes por aceptar la invitación a nuestro querido estado Mérida. En medio de este frío, podemos decir que la temperatura está entre los 3 y 4 grados de temperatura. Es un frío espectacular. Hay un clima hermoso. Estos días ha estado cayendo unas nevadas espectaculares para que los turistas se puedan deleitar con nuestros paisajes. Bienvenidos a todos ustedes, al equipo técnico, porque para nosotros es importante que se den a conocer espacios como este. Ya van a conversar con el profesor Pedro Grima para que les presente la importancia que tiene para Venezuela y para América este centro de investigación que queda en lo más alto de la montaña, lo más alto de nuestro pueblo mucuchicero. Aquí está, por aquí, como decía Pedro, por aquí pasó el Libertador a estas temperaturas y en estas temperaturas estuvo el ejército Libertador y siguió rumbo hasta la capital en la campaña Admirables. Bienvenidos. Gracias. Ahora, ¿por qué la selección de este espacio? Ya vamos a profundizar además en lo que se realiza acá con el presidente de esta fundación, de este centro. Pero, ¿por qué seleccionar este lugar para hacer este programa el día de hoy? ¿Qué impacto tiene en el tema productivo? ¿Qué impacto tiene para el Estado de Mérida, para el país? Mira, este es un espacio que para cumplir con una orden que dio el presidente Nicolás Maduro, todas las instituciones tienen que constituir sus espacios productivos. Y esta institución no es solamente una institución de investigación, sino también es una institución para recibir a la familia venezolana, para que los niños vengan a compartir y a aprender sobre la ciencia, la tecnología, pero que también vengan a conocer el universo. Y además, los trabajadores de este centro de investigación, Pedro ya les va a explicar bastante sobre esa tarea, han comenzado a involucrarse con los productores de la zona. Y tenemos un proyecto hermoso de producción de papas con los terrenos que son de este centro de investigación y no son terrenos improductivos. Ahora están produciendo papas, ya van por la tercera vuelta, como uno la llama, la tercera vuelta, la papa registrada, para producir cerca de unas 900 toneladas de papa para ponerla en el mercado, para que nuestro pueblo pueda acceder a ese rubro a precios accesibles. Desde un centro de investigación que estuvo durante mucho tiempo solamente concentrado en investigar el espacio, investigar las estrellas y ahora investiga el espacio, investiga las estrellas, todo el universo, comparte esa información con la familia, pueden venir a disfrutar. Hay un espacio turístico que se está habilitando en las instalaciones para que la misma familia también pueda venir y pernoctar aquí, como un proyecto de carácter turístico. Y adicionalmente, la producción agrícola desde el mismo centro de producción. Creo que es uno de los proyectos más hermosos porque es la forma de involucrar a nuestros trabajadores también en este proceso de defensa de nuestra soberanía alimentaria para el pueblo. En medio de esta guerra económica y nosotros encontramos distintas soluciones a los problemas que se nos van presentando. Ahora, es importante dar a conocer este centro de investigaciones de astronomía, por cuanto muy pocos venezolanos desconocen que Venezuela cuenta con esta infraestructura tan importante para la ciencia. En esta oportunidad, este centro tiene varios años, pero se le está dando, en verdad, la utilidad necesaria para la investigación, Jason. Mira, Pedro, no solo el tema de investigación, porque ya solo el hecho de que sus trabajadores, generalmente las horas para poder hacer la investigación astronómica, son en los turnos nocturnos. Las horas del día, para algunos son horas improductivas. Aquí no hay horas improductivas, aquí hay jornadas turísticas, jornadas de producción agrícola. Es decir, se le está sacando el mayor provecho a la investigación, al desarrollo que este centro tiene. Y cuando ustedes conversen ahora en un rato con el profesor Pedro Grimas, a quien debo felicitar por todo el trabajo que ha venido haciendo, no solamente por el tema de la investigación de los astros, no solo por el trabajo que se está haciendo aquí, sino que, por ejemplo, junto con el equipo del centro de investigaciones, comenzamos a construir un sistema digital para controlar el problema que tenemos en el Estado de Mérida de la gasolina. Desde aquí, desde el SIDA también, se están generando soluciones a problemas reales que tenemos en nuestro Estado. Que se pueden ejecutar. Me llama la atención lo que ustedes decían. Bueno, es un centro orientado a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, pero se buscó la posibilidad de que se pudiera utilizar el mismo espacio para producir, para orientar, para hacer otro tipo de actividades. Hay acá en el Estado de Mérida, quizás, otro centro no orientado al mismo tema de ciencia y tecnología, pero que también se ha visualizado para apoyar la producción, el tema productivo en la entidad. Sí, bueno, eso ha sido una orden del presidente Nicolás Maduro, la creación de los consejos productivos de trabajadores, los CPT, en varias instituciones se ha comenzado a promover la participación de la clase trabajadora dentro de la productividad. Por ejemplo, además del SIDA, que es uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos de manera articulada con Agropatria y con los productores de la zona, con los habitantes del Llano de Lato, también nosotros tenemos a los compañeros de Trumerca, a los compañeros de Construpatria, que están teniendo este mismo ejercicio productivo y que nos permite a nosotros decir si es posible. Si es posible que los trabajadores no sean solo aquellos trabajadores que se dedican de 8 a 12 y de 2 a 6 para cumplir su horario de trabajo sin ningún tipo de vinculación social con su entorno, sino que también tienen capacidad para producir y generar respuestas. Ahora, de esa labor que se está realizando con esos trabajadores ya hay respuestas, es decir, ya se ha materializado esa labor en materia productiva en esos centros. Sí, claro, por eso te decía la intención de que los consejos de trabajadores que se dedican a producir, además de su tarea ordinaria, pues eso ha sido una orden del presidente Nicolás Maduro. Los trabajadores de Can TV ya han dado resultados. Y si por decirlo, este centro de investigación da un gran resultado, la tercera vuelta, que es lo que uno llama, es la tercera vez que se siembra y se cosecha la papa y se resiembra para convertirla en semilla. Si no lo hubiesen hecho, ya en el mercado tuviesen una gran cantidad de papa producto de la producción de aquí. Solo que, como ha habido investigación, cada vuelta, como uno la llama, o cada ciclo, cada ciclo que se le da y se le cumple a la papa, permite incrementar casi una décima la capacidad de producción. Por ejemplo, si ahora mismo logran sacar unas 100 toneladas de papa, puede llegar hasta 900 o hasta las 1.000 toneladas de papa, esa misma papa que fue resembrada. De modo que nos va a permitir a nosotros pensar en el elemento escalar de la producción. Ahora es importante, he llegado a entender, después que llegué acá, que el proceso de la siembra de papa no es así soplar y hacer botella, no, no. Es un proceso para cultivar la papa que lleva varias etapas. Es decir, quien tenga la semilla tiene que cultivarla en varias oportunidades y la última es la que va a salir del mercado. Así es, Pedro. No es que comenzaste de cero y en seis meses tienes papa lista. Sí, no, es un proceso. En el Estado de Mérida ya hay algo que reconocerle a los trabajadores y a los compañeros que son miembros de Proímpa. Ustedes han tenido invitado al compañero Lalo. ¡Cachete le hizo por acá! El hermano constituyente Paramero, como él se ha autocalificado, el constituyente Papero, es una de las personas con mayor conocimiento y no solo por la investigación científica, sino su conocimiento ancestral que tiene en el tema productivo. Y ellos han desarrollado desde Proímpa, ojalá y tuvieran la oportunidad de visitarlo, así fuese unos 10 minutos, está muy cerca de acá, para que vean la importancia del trabajo genético que están haciendo los campesinos gracias a una inversión del comandante Hugo Chávez, que en su momento apoyó la investigación científica para que nosotros podamos decir que ellos tienen autonomía en la creación y en la generación de semillas de papas. Fíjense, tenemos que hacer un... Yo también me toco mandar a los cortes en este programa. Me toco mandar a los cortes, pedirle al invitado a Pedro. A Pedro no le gusta. No, Pedro no hace este trabajo. Yo quería, como siempre, dejarle una pregunta al aire. Dejarle una pregunta al aire. Que es, la gran cantidad de tierras que son cultivables aquí, existe alguna tierra ociosa, sabiendo la gran cantidad de producción que se realiza acá para la mesa del venezolano. Le respondemos al regreso. Claro, al regreso. Están detectadas, saben cuáles son, las van a poner productivas. Eso nos lo va a contar. Sí, que existe porque... Luego de la pausa. Ah, es importante, ¿dónde escriben ustedes y participan? A través de nuestras redes. Arroba BTV, canal 8, arroba la aire, btv, arroba pedrojo, talla, jura y arroba randair. Además de las redes sociales, recuerden que pueden enviar su SMS al 0426-516-8826. Mensaje que no tienen costos adicionales. No le cobramos absolutamente nada. Directamente desde acá, del Estado Mérida, para todos ustedes. Sí, desde Llano del Ato. Vamos a hacer la pausa. Retornamos en minuto y lo vamos a dejar con imágenes de este espacio hermosísimo, en donde nos encontramos en el Estado Mérida. Retornamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, de vuelta con ustedes. 7 de la mañana, 23 minutos, estamos en Llano del Ato, Mucuchí, en el Estado Mérida, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ustedes disfrutan del paisaje del Estado Mérida. Además, hoy una temperatura que no nos permitió, y quiero decírselos recordarlo, a quien recientemente nos está sintonizando a trabajar en la señal de venezolana de televisión, no nos permitió salir desde ese espacio abierto, de donde teníamos pautado y todo listo. Nos tocó estar acá, dentro del centro, además en un espacio cerrado. Pero, bueno, nosotros no podíamos dejarlos a ustedes sin disfrutar de estos paisajes, ¿verdad, Pedro? Definitivamente una belleza lo que tiene Venezuela. Y, como dije anteriormente, me siento orgulloso de ser venezolano. Tú también debes sentirte orgulloso de ser venezolano, de tener esta maravilla de tierra. Cuéntale lo que tú dijiste ayer. Yo se lo voy a contar. Por cierto, por cierto, me imagino que habrán visto a Daír con su ruana allá abajo. Con mi ruana. Con su ruana, levanta. ¿Quiere que lo cuente? Ella parece una gochita, mira para acá. Mira que, me voy a levantar, chico. Me voy a levantar para que vean la ruana que además nos lo trajo el equipo de Agropatia. Ahora sí, ahora sí lo voy a bailar. Soy de los Andes, soy todo corazón. Miren, esta ruana de verdad que agradecida además por la atención, por el cariño de toda la gente acá en el Estado de Mérida. Mira, les voy a contar antes de presentar a los invitados que Pedro dijo, ay, que si él podía hacer un programa diario, que él se podía quedar aquí, hacer un programa diario. Porque él un día quería hablar de la producción de papas, un día quería hablar de qué, de la ajo, de la zanahoria. Pero es que hay muchas, aquí se puede hablar de todo. Hay una maravilla de tierra por aquellos que dicen que aquí no se produce absolutamente nada y que muchas veces dan a entender que hay que bajar la Santa María del país porque este país no produce absolutamente, no, 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 es todo lo contrario. Aquí hay un pueblo trabajador, un pueblo que se afana día a día, que se levanta a las cuatro de la mañana en estos campos merideños para cultivar la tierra. Yo creo que es necesario hacer ese tipo de programa y que el presidente del canal, Freddy Ñañez, está invitado. Autorice a Pedro para que se... No, no, no a mí, a otro, por favor. Miren, continuamos nosotros acá con nuestro invitado, el protector del Estado, Mérida, Jason Guzmán, pero se suma un nuevo invitado. Y el nuevo invitado es el presidente del Centro de Investigaciones de Astronomía, Pedro Grima, que le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, hola, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Javier Noel. El hola, hola, Venezuela. Hola, hola, Mérida. Tiene que hacer el saludo de hola, hola, Venezuela. Muchos saludos del Centro de Investigaciones de Astronomía. Disculpen la voz. Hola, hola, Mérida. De verdad, profe, yo lo voy a ayudar. Es así, es algo como esto. Hola, hola, Venezuela. Hola, hola, Mérida. Muy bien. Ahora sí. Antes de entrar en materia con el profesor, Pedro dejó una pregunta al aire para el protector del Estado de Mérida. Vamos con la pregunta. ¿Y qué tiene que ver con la producción? Aquí vemos una gran cantidad de tierras. Existen tierras ociosas con toda esta producción, aun cuando se cultiva esta tierra maravillosa de Mérida. Pedro, es importante para quienes nos están viendo. Mérida tiene distintos tipos de clima, de relieve. Distintos tipos de tierras. Por supuesto, las tierras de altura tienen unas características particulares para el tema productivo, pero sí, hay una gran cantidad de tierras que han sido rescatadas. Y próximamente, el Ministerio de Agricultura y Tierras va a hacer entrega de los certificados de recuperación de esas tierras para que los campesinos en la zona sur del lago, en el Valle del Mocotille, puedan comenzar a convertirlas en tierras productivas. Precisamente el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente del INTI para evaluar un conjunto de tierras rescatadas que están comenzando a ser productivas y que, por supuesto, requieren de un apoyo, un fortalecimiento por parte de las instituciones del Estado. Pero sí, la revolución está vinculada con nuestros campesinos, con nuestros trabajadores de la tierra para que la tierra que sea recuperada se convierta automáticamente en una tierra productiva. Ahora sí le damos la palabra al profesor Pedro Grima porque decía, Jason Guzmán, protector del Estado de Mérida, decía, bueno, acá el profesor les va a hablar de lo que se realiza en este centro, de cuál es la responsabilidad, qué se investiga, cuál es la labor diaria que realizan. Y creo que sea usted quien nos hable, además, la importancia de que este centro, la importancia estratégica de este centro ubicado acá en el Estado de Mérida. Sí, en el Centro de Investigación de Astronomía se hace investigación académica y se realiza también turismo, que nosotros llamamos turismo científico, y también hacemos producción de alimentos, ya que Venezuela ha llegado al momento en que no hay que pedir si no hay que dar. Y en esa labor estamos muy firmemente afianzados en producir todo lo que podamos, tanto en el aspecto de producción de alimentos, como también en producción de ciencia y en producción de academia. Este observatorio es muy importante a nivel mundial, tal como lo dijo el compañero Jason, pues es uno de los pocos observatorios astronómicos que se encuentra en la zona ecuatorial, que tiene visión hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. Hace apenas una semana hemos recibido una proposición, una solicitud de tiempo de observación de China. Es decir, que desde países tan lejanos saben cuál es la importancia de tener un observatorio de esta naturaleza. ¿Y en este caso cuál fue el interés, en este caso, de esta representación china en el centro? Es una de las líneas de investigación que es la observación de la basura espacial, porque ya Venezuela es un país que tiene satélites en el espacio, es un país que lanza sus satélites, sus propios satélites, y para ello es necesario que la vía hacia el espacio esté despejada. Un satélite cuesta 400 millones de dólares, no es bueno que tú te encuentres con un objeto a mitad de camino y el satélite pueda ser destruido. Entonces, ese monitoreo de toda la basura espacial se realiza a través de los observatorios del mundo y uno de ellos es este, el de Mérido. Ahora, la zona estratégica donde fue construido este observatorio y estas alianzas que pudieran lograrse con China, da pie a que se pudieran construir otros observatorios, otros equipos de estos de... ¿Otro centro similar? ¿Centro similar? ¿O se puede ampliar este? Digamos que este se puede ampliar, ya en el proyecto que estamos conversando con la República Popular China se van a traer cuatro telescopios más, que son radares, para poder monitorear de una manera mucho más eficiente estos escombros espaciales, esta basura espacial. Y también se hace investigación con otros centros del mundo en proyectos académicos de envergadura, digamos, científica netamente. Pero este proyecto con China es muy práctico, porque tiene que ver con los satélites que nosotros tenemos en órbita. Porque también, si hay algún objeto en el espacio que pueda poner en peligro nuestros satélites, pues hay que mandar una orden al satélite, moverlo un poco de su órbita para evitar una colisión. Entonces, ese monitoreo tiene que ser constante durante todo el tiempo, las 24 horas del día. El equipamiento tecnológico con el que cuenta el centro, ¿es suficiente? ¿Se requieren más actualizarlos? Para ese monitoreo son para aumentar la capacidad de monitoreo. Los telescopios que tiene este centro, a pesar de que fueron comprados en los años 50, en esos momentos eran la última tecnología en Alemania. Son telescopios de muy, muy buena calidad y algunos, tanto como el reflector, como la cámara de Smith, se encuentran entre los mejores del mundo. En comparación con el resto de los países del continente, estos telescopios son de los más avanzados con que cuenta esta zona del... Sí, siguen siendo, inclusive del mundo, están entre los cinco primeros del mundo, tanto el reflector como la cámara de Smith. Ahora, la formación de quienes están acá, de los trabajadores, de las trabajadoras, ¿de dónde viene todo ese equipo humano que forma parte de este centro? Sí, eso es muy interesante esa pregunta, porque la formación de nuevos científicos es un papel, es un rol muy importante que también tenemos en cuenta. Nosotros tenemos escuelas de astronomía para niños, para poder tomar a los jóvenes de su más temprana edad e iniciarlos en la carrera científica como astrónomos. Los otros astrónomos que ya están en el observatorio han sido, en su mayoría, formados en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Astronomía de Cina, en Venezuela. Ahora, quienes nos están, se están conectando a esta hora de la mañana con el programa Al Aire. ¿Qué investigamos desde este centro? Se investiga, se investiga desde la formación estelar, de la formación del universo, también investigamos los objetos que hay en el sistema solar que pudieran representar un peligro para el planeta, como asteroides u otros objetos. Y también hacemos el monitoreo de la basura espacial que requiere de especialización en astrometría. Entonces hay astronomía, astrometría, astrofísica y líneas de investigación que se abren en todas las áreas de la astronomía. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la Ministra de Ciencia y Tecnología y estábamos el tema y orientados a la ciencia aplicada, a la producción, que es algo muy similar a lo que nos habló el protector del Estado de Mérida y nos habla usted, es decir, se investiga pero también se aporta a la producción. Y voy con el protector del Estado de Mérida. ¿De qué manera acá en el Estado de Mérida y en este centro se está aplicando quizás esa orientación que de hecho decía la Ministra, viene directamente del Presidente de la República de aplicar esa ciencia para garantizar la producción, la soberanía agroalimentaria en el país? Sí, bueno, creo que la Ministra es una de las personas que tiene mayor propiedad para hablar del tema porque desde que ella estuvo trabajando con el CODECID ha sido uno de los principales propulsores de la investigación aplicada a la productividad y varios de los ejemplos que tenemos en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, aquí en mismo PROIMPA, que es para desarrollar genética, para investigar la productividad de los distintos rubros de la zona y de otra zona para ver los rendimientos, las capacidades de cada una de las siembras ha sido promovido desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y eso nos permite a nosotros decirle al pueblo que la investigación se pone al servicio de la productividad y quisiera poner un detallito de las cosas que son para nosotros orgullo así como monitorean permanentemente desde este centro de investigaciones monitorean los astros, los planetas, bueno, los cometas, los planetas desde aquí se han recibido cartas de reconocimiento internacional incluso desde la misma NASA a este centro de investigación por los aportes que ha dado la investigación del universo y es, como decía Pedro, uno de los centros de investigación más importantes del planeta en esta materia y que no está en Estados Unidos, no está en Europa, sino está en nuestra tierra está en Venezuela y por supuesto en el Estado de México Ahora profesor, ¿por qué no se dicen esas cosas, esos alcances que se ha tenido desde este centro de investigación? a veces nos callamos las cosas que hacemos, ¿por qué no? Sí, a veces nos falta comunicación, nos falta cacarear Cacarear, hay que cacarear lo que nosotros hacemos, inclusive quería añadir a lo que estaba hablando antes la investigación que se realiza, aplicada, el centro de investigación y astronomía también fabrica celdas solares, también fabrica máquinas, prototipos preindustriales es decir, hay una gran cantidad de aplicación científica que quizás todavía no ha sido suficientemente conversada, suficientemente conocida inclusive hay gente de Mérida que no conoce el observatorio y no sabe que puede venir a hacer turismo acá no sabe que puede alojarse en el observatorio no sabe que aquí se inauguró un restaurante hace tres años entonces realmente nos hace falta la presencia de ustedes y se lo agradezco muchísimo Seguir comunicando Esa es una de las ideas que ustedes vinieran para que la gente sepa que puede venir en familia los muchachos pueden organizar grupos para venir a disfrutar del paisaje, del clima y por supuesto del conocimiento y ver, porque pueden desde una de las cúpulas del observatorio pueden ver las estrellas en las horas de la noche para que también se comiencen a involucrar con este tema El profesor Pedro, bueno, es que son muchas cosas que decir el astrobús, el astrobús es un autobús que fue condicionado por este centro de investigación y que tiene un resumen de todo lo que hace este centro y va escuela por escuela para que los niños compartan con el astrobús y desde allí se hace la invitación para que luego vengan a recibir la formación completa de este centro Usted nos hablaba del tema de la gasolina y cómo desde acá también se estaba haciendo una investigación con respecto a ese tema para apoyar o dar una respuesta ¿Cuál es la labor que se está realizando, profesor? Sí, hemos tratado de que el centro de investigación y gastronomía todos los departamentos realizan investigación inclusive los departamentos administrativos porque el centro de investigación, el SIDA, es una institución académica y la investigación que se realiza es también en informática y entonces hemos aprovechado ese conocimiento que tenemos para ayudar a paliar una situación coyuntural que se ha presentado en el Estado de Mérida con la gasolina y le ofrecimos al Proctorado del Estado nuestros conocimientos para crear un sistema informático que permita manejar esa situación ¿Y qué tal ha funcionado? Funcionó y sigue funcionando muy bien por supuesto todo sistema es perfectible todo sistema tiene cuestiones de implementación que deben ser siempre mejoradas de repente puede haber altibajos a ese respecto pero lo importante es que lo hemos activado, lo hemos implementado y se está llevando a todo el Estado, a todos los municipios del Estado pronto estaremos en todo el Estado y yo creo que pronto estaremos también en toda la región andina porque yo creo que ese es un sistema o la idea, la estrategia que tenemos es que la gasolina es un recurso natural no renovable que debe ser protegido y Venezuela debe cambiar la mentalidad esa cultura consumista que viene del pasado de los anteriores gobiernos y ir hacia una política conservacionista de nuestros recursos naturales Tenemos que hacer la pausa ¿Iba a agregar algo del tema? Sí, por supuesto, porque aplicar el conocimiento que uno de esos departamentos se sume a la investigación pero que además nos ayude a construir una respuesta eso no ocurría antes y precisamente en medio de toda esta circunstancia de guerra de batalla contra los bachaqueros de necesidad de nuestro pueblo acceder a un bien como es el de la gasolina en medio del bloqueo internacional contra nuestra principal estatal petrolera y que desde un centro de investigación ayudamos, ayudamos de manera conjunta los investigadores, el pueblo, las instituciones a dar respuesta creo que eso es una tremenda alternativa para nosotros cambiar también de modelo de gestión de pensar en una forma distinta para hacer una revolución en nuestro pueblo Detengo a Pedro, protector del Estado de Mérida Profesor Pedro Grima Tenemos que hacer la pausa en este programa porque además tenemos dos invitados más que nos van a acompañar luego de la pausa estamos en el Estado de Mérida ¿Dónde exactamente estamos, Pedro? Estamos a 3600 metros sobre el nivel del mar Sí, sencillito Sencillo Sencillito Ahí mismito estamos A la vuelta de la esquina Estamos en llano de lato Saludos Hacemos la pausa y retornamos en breve Hola, hola Venezuela Hola, hola Mérida Nos encontramos en llano de lato a 3600 metros sobre el nivel del mar acá en el Estado Mérida en Mucuchíe, municipio Rangel Precisamente estamos llevándole el programa al aire espacio que se escucha por radio y se ve por televisión mostrándole toda esta belleza que tiene nuestro territorio nacional Y ya se incorpora con nosotros el alcalde del municipio Rangel René Barrios ¿Cómo está? Bienvenido Buenos días Buenos días, Venezuela Hola, hola Venezuela Hola, hola Buenos días, Venezuela ¿Cómo está? Pedro Yajuri Compañera Bienvenidos al municipio Rangel Justamente desde la cuna lo más alto, el corazón de Venezuela el municipio Rangel y precisamente de llano de lato la parroquia más alta que tiene nuestro Estado Mérida y por supuesto el Estado Venezolano Desde acá darles una bienvenida y bueno, agradecer este importante espacio con nuestro protector del Estado y vicepresidente de la región andina Jason Guzmán en este momento tan importante que estamos a pocas horas de poder presenciar posiblemente una extraordinaria nevada y que hemos tenido esa algarabía de cada uno de los muchachos jóvenes que están a la expectativa en este momento viendo este programa a través de nuestro canal de televisión venezolana de televisión y que por supuesto saludamos al pueblo de Mucuchilles a cada uno de los merideños y merideñas y al pueblo venezolano en esta importante tierra tan fría pero tan calurosa de gente humana No, alcalde si usted quiere se queda haciendo el programa Pedro, gracias por la visita Ok, chao Alcalde nosotros, bueno ya hemos visto algunas zonas desde que llegamos del municipio y conocemos o lo que hasta hemos visto hasta ahora los atractivos que tiene turístico pero que otras potencialidades tiene el municipio Rangel del Estado Mérida ¿Por qué visitarlo? Bueno, Mérida tiene un extraordinario sobre todo el tema productivo es un elemento fundamental el cual simboliza no solamente que tenemos la papa sino también el trigo y otros rubros hortícolas que también se cultivan en la zona además de eso tenemos aguas termales en el plan de poder nosotros en medio de estos páramos merideños tener unas aguas termales acá en la Musui igualmente tenemos Mifafí donde está ese reservorio del Cóndor que está allí justamente un ave de los Andes venezolanos y que también está la mirada hacia la vía de Piñango que está donde es la cercanía donde podemos en los momentos de nevada tener esa posibilidad de con nuestras manos recibir allí el hielo la nevada que está justamente inmersa en medio de las montañas en medio del frayejón por supuesto tenemos también la laguna de Mucubají un extraordinario espacio natural que engalana en estos páramos también a cualquier turista que pueda venir y degustar por supuesto no solamente de la natilla del queso sino también de la trucha y el poder bordear también la cercanía de otros espacios como la laguna negra que también está cerca a Mucubají igualmente tenemos la capilla de piedra hecha por Juan Félix Sánchez y se suma así también este espacio el astrofísico que es el SIDA bien conocido para poder degustar en llano de lato lo que es la parte astronómica de los científicos y la observación galáctica que amerita también esa importancia la unión está en este municipio y por supuesto también nuestra gente nuestras posadas que tenemos a lo largo y ancho tenemos un parque temático los aleros que también está dentro del municipio de Rangel que es Cacuste igualmente vaya hermoso un espacio extraordinario que puede engalar a nuestros muchachos y muchachas donde se hacen encuentros deportivos y además de eso degustar la parrilla argentina un espacio naturalmente también en esa hermosa población no toquemos la gastronomía por favor René usa el diafragma pero utiliza como dos bombonas de aire René nosotros estamos impresionados con el alcalde podemos hacer dos programas más pero no toquen la gastronomía esta hora que Pedro solo ha tomado café por favor ahí tengo una arepita riquiquita que lo que hace falta no, no, no mire queremos entrar también en tema político porque hay también bueno todo un proceso de recolección de firmas en contra de nuevas medidas nuevas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela en el estado de Mérida no ha parado también con este proceso y quiero que nos hable usted al respecto si bueno nosotros desde que el presidente Nicolás Maduro dio la orden de iniciar una jornada nacional de protesta por las agresiones de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano el pasado sábado arrancamos inmediatamente una extraordinaria movilización en la parroquia Domingo Peña en el municipio Libertador y seguimos el día domingo con una nueva movilización en la parroquia Jacinto Plaza El Morro Los Nevados y Arias cuatro parroquias volvimos a marchar y empezamos la jornada de recolección de firma el día lunes estuvimos aquí en el páramo con los municipios Cardenal Quintero Miranda Rangel y el municipio Pueblo Llano todos en esta tarea de recolectar las firmas de llevar el mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro de nuestro pueblo en combate de nuestro pueblo en resistencia para no solamente firmar quienes estamos plenamente convencidos de la revolución bolivariana y defendemos el legado del comandante Hugo Chávez y nos mantenemos leales a nuestro presidente Nicolás Maduro sino también para llevarle el mensaje a la otra parte de la población que sigue siendo víctima por partida doble víctima de la agresión de los Estados Unidos y víctima de las mentiras de sus dirigentes de oposición y hemos continuado durante toda esta semana en movilizaciones permanentes en el valle del Mocotí en el municipio Tobar tuvimos también una marcha el día miércoles también participamos en dos marchas simultáneas una en el municipio Huaraque y otra en el municipio Libertador todas en las jornadas de recolección de firma el día de ayer estuvimos en el municipio Tuliofebre Cordero en una de las zonas más calientes del Estado de Mérida porque se encuentra en la parte norte de nuestro estado que está muy cerca del lago de Maracaibo adicionalmente el día de hoy vamos a estar acompañando en Obispo Ramos de Lora Santa Elena de Nales en el municipio Andrés Bello y el municipio Alberto Adriani para continuar esta jornada de recolección de firma de protesta de nuestro pueblo contra las agresiones imperiales y mañana continuamos en el municipio Sucre y hasta el día domingo que cerramos con el páramo merideño esta primera fase de protesta seguimos con jornadas de asambleas del partido socialista unido de Venezuela con jornadas de debate dentro de las instituciones públicas y en las comunidades con el despliegue de los RAS con las tribunas antiimperialistas en las plazas bolívares es decir todo un despliegue para cumplir en primer lugar la meta de nuestro pueblo de hacer que nos escuchen en el mundo que se sepa que el presidente Nicolás Maduro no está solo y que las sanciones del señor Donald Trump no son contra Nicolás Maduro son contra nuestro pueblo contra el pueblo que es chavista y contra el pueblo que no es chavista también porque todos terminamos siendo víctimas de las agresiones del imperio norteamericano sin embargo hay algunos funcionarios que también son parte del gobierno pero que están en oposición me refiero en este caso a algunos gobernadores y es el tema del gobernador de esta entidad donde veía por ejemplo el asombro con los servicios públicos se cobra impuesto en los peajes pero las carreteras no tienen ningún tipo de señalización ¿qué se está haciendo desde la asamblea o desde ese despacho que usted coordina como protector del estado del estado Mérida para que se cumpla y se les dé se destine ese dinero que se recabe en los peajes a mejorar lo que es la vialidad y los servicios Pedro en efecto eso son atribuciones competencias del señor gobernador del estado esas son sus tareas como usted lo pudo notar dentro de la vialidad que le compete a la gobernación del estado incluso en el área que comunica el vigía con Mérida hubo una gran afectación durante la temporada de lluvia el río Chama socavó una de las bases de la vía principal y esa vía prácticamente desapareció quedó solo un canal de cuatro canales que comunica ese sector en el sector Garibaldi y tengo que decirlo responsablemente el gobernador ha sido el gran ausente de la responsabilidad de atender no solo ese espacio todos los espacios de lo que fueron las emergencias de la lluvia y para nosotros es importante decirlo el gobierno nacional el presidente Nicolás Maduro los ministerios de obras públicas y transportes han sido sumamente diligentes por ejemplo en esa zona el ministerio de obras públicas es quien está atendiendo la recuperación de la vialidad el río Guarurí se llevó un puente completo y en 26 días Pedro en un trabajo conjunto entre el protectorado del Táchira y Mérida junto con los ministerios de obras públicas y transporte sin necesidad de estar esperando a ver si alguien nos aprueba unos recursos sino con voluntad con los materiales con las piezas que hacían falta construimos en 26 días un puente y ya está reactivado el paso entre Mérida y Táchira para que el combustible los alimentos el transporte público pueda circular entre ambos estados y de igual manera las emergencias que se nos presentaron aquí en el en el páramo merideño la maquinaria del ministerio de obras públicas y transporte es decir el gobierno nacional dándole respuestas al pueblo y en todo esto el gran ausente la gobernación del estado la gobernación fíjese tenemos escasos minutos Pedro debo hacer el trabajo tenemos que despedir ya este programa le voy a dar segundos al alcalde le digo segundos porque tenemos segundos para que dé un mensaje final del programa bueno primero que nada pues hay que decirle a la patria a los hombres y mujeres de este país que nosotros debemos defender esta patria tan hermosa que tenemos y que somos coherederos de esos emancipadores que tuvimos años y que han sido héroes y heroínas y por eso vale la pena vivir en Venezuela defender a Venezuela apostar hacer todo el trabajo para que Venezuela sea referencia sea potencia y eso lo hacemos juntos todos y todas los venezolanos en el marco de la juventud de las personas a la tercera edad independientemente la patria más hermosa que existe sobre el planeta es Venezuela de ella estamos orgullosos e invitamos a cada uno que seamos siempre forjadores de esperanza forjadores de libertades héroes y heroínas coherederos de nuestros emancipadores nuestro generalísimo Simón Bolívar y quienes le acompañaron por esta campaña admirable de los Andes venezolanos gracias alcalde vive Andes nos ha acompañado en la transmisión de este programa acá y le queremos dar las gracias a todo ese equipo maravilloso que nos va a acompañar porque el equipo al aire se va a quedar si hasta el próximo lunes hasta el lunes vamos a estar transmitiendo desde acá desde el estado Mérida gracias por recibir a todo este equipo al aire a vive Andes por el apoyo para la transmisión de este programa están invitados a la azulita estamos en la 25 edición de la vuelta de la azulita en bicicleta tienen que pasar por la cascada de la azulita que está recientemente iluminada por Venezuela Bella van a disfrutar de un espectáculo en el paisaje ascender al teleférico no pueden venir a Mérida también lo haremos sin ascender al teleférico y eso lo pueden hacer ustedes Venezuela pueblo familia vénganse para Mérida y disfruten del turismo Mérida y que le recomienda desayunar a Pedro que es la que le recomienda que desayune ahorita un desayuno criollo para que usted se deguste de la mejor gastronomía de Venezuela la gastronomía merideña wow no lo cuentas el lunes feliz fin de semana feliz fin de semana feliz fin de semana